Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today. Ecos. 30 años creando negocios con propósito. Presentado por Banco del Austro. Creciendo contigo. A Exbalistik. Nuestra misión es salvar vidas. Por Humana y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es martes 23 de abril. Según información del INE, la tasa de empleo total se ubicó en 64,1% en marzo de 2023. Y en marzo de este año subió a 64,7%. Mientras que la tasa de empleo adecuado ha tenido una fluctuación negativa. Ya que pasó de 34,6% en marzo de 2023 a una tasa de 34,4% en marzo de este año. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito recibió por novena vez el título de Mejor Aeropuerto Regional de Sudamérica. En los World Airport Awards de Skytrax. Este reconocimiento emplea una metodología que combina la opinión de los pasajeros. Con el análisis de diversos aspectos de la experiencia en la terminal aeroportuaria. Además, el aeropuerto se encuentra en el puesto 41 de 100 de la lista global de aeropuertos. En la edición de abril de Ecos Construcción. Encuentra una mirada profunda a Riken Yamamoto, Premio Pritzker 2024. Y su trayectoria en arquitectura enfocada en proyectos sociales. Descubre también a los grandes empleadores en el sector de insumos, constructoras. Y grandes empleadores de mujeres del sector. Y muchos otros temas. Ya en circulación. La Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador estima que las pérdidas del sector comercial ascienden a cerca de los 20 millones de dólares por cada hora que se deja de trabajar por falta de luz. La estimación se hizo considerando que se esperaba que ese sector tenga ingresos por ventas de 15 mil millones en abril. La empresa emergente Winfall Bio desarrolló una tecnología que usa microbios consumidores de metano. Estos se venden a granjas y otros grandes productores de metano para destruir esta sustancia y producir fertilizante orgánico. Esta tecnología podría reducir las emisiones de metano, especialmente en la agricultura. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.